Justo en el sitio en que se escucharan por vez primera los acordes de aquella inmortal vallamesa escrita por Céspedes, Fornaris y del Castillo, se honró hoy a José Martí. Instructores de arte y trabajadores del sector cultural en Granma manifestaron aquí su desacuerdo con los hechos con que se intentó mancillar la figura del apóstol cubano, la transparencia de sus ideas y su postura en favor de la independencia, la dignidad y el decoro de los hombres. En el acto Teófila Asea, presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en el territorio, destacó la grandeza del legado martiano y desde allí convocaba a hacer del pensamiento del maestro baluarte de vida. En tanto, Reunicel Garcés, máximo representante del movimiento juvenil martiano en esta porción del oriente, expresó que corresponde a las nuevas generaciones defender y estudiar el ideario del poeta antiimperialista para apropiarnos, enfatizaba, de sus enseñanzas y ejemplo. Canciones y versos aportaron emotividad a la cita en que se reafirmó la valía del Martí universal que es ícono de justicia y lealtad patria. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.